Entonces, el habeas corpus, entonces hablábamos del habeas corpus act de 1679 y habíamos entonces dicho que es una figura parecida a el recurso de amparo de nuestro sistema jurídico. Y entonces este habeas corpus lo que hace es precisamente una garantía del debido proceso y obligaba, en este caso, a la policía, a la autoridad, si lo queremos hacer una analogía, obligaba al Ministerio Público a presentar el cuerpo del preso, ¿sí? Esto, aparte de que buscaba impedir las detenciones arbitrarias, es decir, que nada más por el mismo poder de la policía o del Ministerio Público, esto estaba prohibido con el habeas corpus, esta figura, para impedir detenciones arbitrarias, otorgándole al juez la facultad de examinar los motivos y medios de una detención y determinar si esta detención había sido conforme a derecho. Entonces, esta es la figura que tenemos. Es una figura más de la legislación del compendio de la normatividad que se llama Constitución Inglesa. Tenemos otra que es el Act of Settlements de 1701, día del siglo XVIII, ¿sí? Que es, precisamente, dice, adoptado al comenzar a reinar la casa de los Hanover, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Dice, esto es para asegurar una sucesión protestante al trono. Esto es más de una cuestión de orden político, aunque, por supuesto, lo sustenta el lado jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún católico, dice el Act of Settlement, ningún católico o ninguna persona casada con un católico podría adelante acceder a la corona inglesa. Y esto tiene que ver, precisamente, por lo que comentábamos en clases pasadas acerca del deslinde que hubo de manera religiosa en las iglesias, de la Iglesia Anglicana, que se separa y que tiene sus bases en esta parte o en esta revolución religiosa que llevó a cabo Martín Lutero, ¿no? Llamada protestantismo. Entonces, la Iglesia Anglicana de Canterbury, ¿sí? Es, precisamente, una figura religiosa independiente a la Iglesia Católica, Cristiana Católica. Y de ahí deviene, precisamente, este, fíjense hasta dónde llega, ¿no? Hasta una cuestión de orden legal, en donde se establece en estos actos, en el Act of Settlement, que ninguna persona que tenga, que esté casada o que sea católico puede acceder a la corona inglesa, ¿sí? Esto va muy de la mano, ¿no? Con la parte de, habíamos dicho, ¿no? La primera figura, la figura de la reina, tiene que ver mucho con la Iglesia Anglicana. Y entonces, por eso es que se establece este documento, ya tardío para la monarquía en 1701. Dice, con este documento, el soberano tendría que jurar que velaría por los intereses de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana, de la cual es la cabeza. Por lo menos, uno de sus títulos oficiales es el defensor de la fe. La ley de 1701, esta ley, también sirvió para reforzar los derechos establecidos en el famoso Bill of Rights, ¿sí? Y estableció que un consentimiento parlamentario era necesario para que el soberano declarara la guerra o se ausentara del país, ¿sí? Más abajo tenemos, entonces, la parte de Parliament Acts, ya del siglo XX, de 1911 y 1949. Regulan estos actos parlamentarios, estos Parliament Acts regulan, por su lado, las actividades de las dos cámaras del Parlamento, en donde se dice que los Lores solamente se van, van a limitar su actividad o su rol a una cuestión de tipo consultivo. Le quitan poder a los Lores, ¿sí? A los Lords, le quitan poder la Cámara de los Comunes, siendo que comienza primero con la Cámara de los Lores, son los que tienen más fuerza históricamente, y luego va dando esta vuelta de campana, a donde queda ya establecido que la Cámara de los Comunes es quien verdaderamente tiene el poder político, el poder parlamentario. La Cámara de los Lores solamente es de una cuestión protocolaria y consultiva, ¿sí? Vamos a ver más adelante que está en formato material, que en realidad no es... Aquí tienen el micrófono, por favor, a uno de ustedes, porque estoy haciendo como repetición de la voz. Entonces, vamos a ver cómo se establece esta figura bicameral del Parlamento, y cómo es que o por qué es que los Lores dejan de tener ese poder y solamente tienen una cuestión de orden consultivo. Y vamos a ver de quiénes forman la Cámara de los Lores. Ok, dice, además de estas leyes y de las que se mencionan a lo largo de este capítulo, dice el doctor Tardif, podemos citar las siguientes. Y vienen una serie de leyes, las cuales forman también parte de lo que es el compendio legal de la Constitución inglesa. Luego nos vamos más abajo a las convenciones constitucionales. Y dice, existen por otro lado partes importantes de la Constitución británica que no se encuentran en documentos, documentos positivizados, por decirlo así. Del tipo que se describió en los apartados anteriores. Se trata de las convenciones o la cuestión consuetudinaria, las costumbres constitucionales, que analizó el profesor Tisey, uno de los grandes juristas del siglo XIX, en 1885. Este tipo de elementos son normas políticas más que jurídicas. Recuerden, vuelvo a decirles que va de la mano la parte política, la parte jurídica. Entonces, son cuestiones políticas de comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento o cuál es el deber ser del político? Y estas son las que son una cuestión de orden consuetudinaria. Son generalmente reglas no escritas, aunque su contenido puede haber sido plasmado en algún documento. Y su meta principal es asegurar que la Constitución se mantenga vigente a través de las épocas y se fomente una relación entre instituciones y órganos. Entonces, vamos a ver, como les decía en las clases pasadas, que es una cuestión de orden consuetudinario. Los ingleses son muy respetuosos de sus instituciones y, por lo tanto, cuando hablamos de una Constitución flexible, estamos hablando de que está la potestad de ser flexible, pero que en la praxis no es tan flexible porque tendría que adoptarse, se tendrían que ir adoptando nuevas costumbres, no solamente de los órganos institucionales, sino de también el pueblo que es quien lleva a cabo todo esto, ¿sí? Por lo tanto, no es tan fácil hacer un cambio. Dice, el carácter político de las convenciones se debe al hecho de que su sanción corresponde a instituciones gubernamentales como el monarca, las cámaras del parlamento y la opinión pública, que se pronuncia a través de las elecciones. Los constitucionalistas británicos consideran que violar una convención equivale a actuar de forma inconstitucional, aunque ello no tenga consecuencia jurídica directa. No la tiene como en sí, no tiene una sanción jurídica, pero sí una sanción política y, sobre todo, una sanción social. Entonces, son muy reservados en llevar a cabo este tipo de, o más bien, en ir en contra de este tipo de cuestiones consuetudinarias, porque saben que puede haber una muerte política, ¿sí? Y, bueno, para ellos sería el acabose, ¿no? Y, por supuesto, social, ¿no? Porque también los ingleses son mucho de eso. Dice, de acuerdo con la obra de Jennings, se tiene que llenar tres condiciones para establecer la existencia de una convención. Y ahí me gustaría que ustedes pusieran atención, porque puede ser pregunta de examen, ¿no? Las tres condiciones para establecer la existencia de una convención o de una cuestión consuetudinaria. Es la presencia de precedentes, el sentimiento por parte de los actores de ser obligados a seguir la regla, y, la última, la regla debe de tener una razón de ser, en particular un principio constitucional que la respalde, como por ejemplo, el de la democracia, ¿sí? Entonces, tenemos tres. La presencia de precedentes, para que se considere una... Bueno, la presencia de precedentes es una condición para establecer una existencia de una convención. Número uno. Número dos, el sentimiento por parte de los actores, ¿sí? Estos actores tienen que sentirse obligados a seguir la regla. Si ellos no sienten este compromiso moral, este compromiso ético acerca de esta red o de las reglas, la desechan y entonces no entra en una cuestión consuetudinaria o convencional. Y la última, ¿sí? La regla debe de tener una razón de ser, es decir, una ratio, ¿sí? En particular, un principio constitucional que la respalde como es el de la democracia. Si no hay un principio que sustente esa convención, es desechada también, ¿sale? Entonces, estos son sus tres condiciones para la existencia de una convención. Dice, para el autor en comento, un solo precedente aunado a una buena razón puede ser suficiente para establecer una regla. Mientras que toda una serie de precedentes que carecen de razón de ser puede resultar inútil a menos que exista una certidumbre en cuanto a que las personas involucradas se sientan vinculadas por la regla. La importancia de que la sociedad se constriña a esa regla y que diga, bueno, sí, me allano a la pretensión de la institución y entonces considero que la regla es buena quizá para el bien social común. Un ejemplo sería la imposición de un impuesto. Por ejemplo, la imposición de un impuesto a la basura. ¿Sí? Si la imposición de un impuesto a la basura en Inglaterra se establece por una cuestión consuetudinaria o convencional, tiene que ser permeada por lo que acabamos de decir, pero sobre todo también porque el público esté convencido, ¿sí? De que es una regla justa, de que es una regla que va a ir hacia, va a llevar un bien común y entonces que la van a llevar a cabo. Si no es así por el bien común en general, entonces por mucho que haya precedentes, es desechada esta regla. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie tiene dudas? No. ¿Claudia? ¿Claudia? ¿No? No. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Todo bien? Vamos a continuar entonces. Dice, para finalizar este apartado conviene retomar las palabras de Dicey, quien consideraba que la Constitución descansa en dos grandes pilares. ¿Sí? El primer pilar es la soberanía del Parlamento, que esto se va a estudiar más adelante con la cuestión política, y el imperio del derecho, el rule of law. ¿Sí? Basado a su vez en el principio de legalidad, la preeminencia absoluta del derecho sobre un poder arbitrario. ¿Sí? El de la igualdad ante la ley, y finalmente en el juez, ya que el derecho constitucional es el resultado de decisiones judiciales que determinan los derechos de las personas privadas. Entonces, tenemos dos grandes, para resumir, dos grandes pilares, ¿sí? De la Constitución. Por un lado, el pilar, yo le diría, el pilar político, y por otro lado, el pilar jurídico. ¿De acuerdo? Estos son sus grandes pilares. Luego, de la soberanía del Parlamento, se desprende también que, en vista del carácter disperso de la Constitución, del país, y de que ésta no goza de un valor superior al de las demás normas, la cuestión de la constitucionalidad de las leyes no se plantea, y una ley contraria a la Constitución abrogaría, quitaría, de forma tácita, la norma constitucional. Quiere decir que, como al no ser un compendio de normas o de reglas legales establecidas la Constitución, entonces, no tiene una jerarquía como la tiene nuestro sistema jurídico, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hay un principio de jerarquía de ley en nuestro sistema jurídico, en el cual dice que la Constitución es el elemento jurídico de mayor rango en nuestro sistema, ¿sí? Y que nadie puede violar esa norma suprema que se le llama Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, esto no lo tiene esa Constitución, no tiene esa jerarquía, y por lo tanto, como es un compendio de leyes que está moviéndose todo el tiempo, entonces, no podemos aplicarle ese principio, ¿sí? no hay principios constitucionales en el sentido estricto, pero los principios constitucionales que se presentan en Inglaterra son de orden consuetudinario. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí, niños? ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar entonces con la organización política. Esta, acuérdense que es un gran pilar, es uno de los grandes pilares de la Constitución. ¿Cómo es que se configura la organización política de Inglaterra? Dice, el sistema político en el Reino Unido surge como resultado de una cuestión histórica, de una tradición histórica que de corte inmemorial, ¿sí? Para llegar a lo que es el día de hoy, lo podemos traducir entonces como una monarquía constitucional parlamentaria, ¿sí? Como se verá, dice, la monarca está ahora confinada a un rol solamente protocolario, ¿sí? Chabelita, nada más, lo que tiene es como su presencia, que es una, en Inglaterra es una gran presencia, sobre todo una presencia de orgullo, pero es de orden protocolario, ya lo habíamos visto en clases pasadas. El parlamento es bicameral, conformado por una Cámara de los Comunes, la Cámara Baja y la Cámara de los Flores, que es la Cámara Alta, ¿sí? La Cámara de los Comunes, cuyos integrantes son electos por el pueblo y pueden presentarse a la elección de manera ilimitada, ¿sí? Y la Cámara de los Flores, que llegan a formar parte de ella a través de un nombramiento. Este nombramiento, vamos a ver cómo es que se da. Hoy en día, el sistema descansa en una figura central, la del canciller o primer ministro, que puede ser definido como el líder del partido que haya obtenido el número más alto de los escaños en una elección de la Cámara de los Comunes. Cuando hay varios partidos, ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y si ese partido en las elecciones resulta ser el que tiene más votos, el líder de ese partido es al que se le considera, entonces, el primer ministro, ¿sale? dudas hasta aquí es diferente a la figura política que nosotros tenemos. ¿Dudas? ¿Nadie? No. Sí, bueno, porque es ilimitada, ya sé que no es como una constitución en sí, pero sí es como algo, pues tendrían la posibilidad de reelegirse, de reelegirse, de reelegirse y nunca habría como actualización en el derecho, ¿no? No, porque acuérdate que es una, es una cuestión política, no jurídica, entonces, no, jurídicamente no hay una limitante para poderse reelegir. Mira, lo cierto es que, ahorita lo vamos a ver porque lo dice, pero lo cierto es que las reelecciones tienen que ver, como es una cuestión política, tienen que ver varios factores que determinan precisamente esta figura de la reelección y no es que se reelegir por siempre, finalmente la gente que está en el poder que busca reelegirse constantemente, también hay gente que quiere el poder y entonces esa gente que quiere el poder también hace todo como para que, para obtener los beneficios políticos. Entonces, si bien es cierto que no está establecido un límite, ¿no? Como por ejemplo sería, no sé, la figura presidencial en Estados Unidos o aquí mismo, ¿no? en Estados Unidos que es de cuatro años, que es con una siguiente reelección de otros cuatro más y hasta ahí se acabó, nada más pueden estar ocho años los presidentes americanos, afortunadamente, porque creo que se va a reelegir Donald Trump. Por ejemplo, acá en nuestra figura que también, gracias a la naturaleza, nada más son seis años sin posible reelección, ¿sí? Imagínense tener doce años a cualquier presidente, no quiero entrar en detalles, pero imagínense tener doce años. Ya dígalo. Este, no, pues no. Pero, digo, no tengo nada en contra de los políticos, la verdad es que todos son una porquería, nada más le pones el nombre de morena o de frío, te van pasando, son los famosos este, grillos, ¿no? ¿Cómo se les llama? Saltamos. Chapulines. Chapulines. Y van saltando de un partido a otro. Sí, van saltando como el más les convenga, ¿no? O sea, entonces, esto de los partidos se me hace una gran vacilada. Ya comentaremos un poquito acerca de esto de los partidos y se van a dar cuenta de que, de verdad, es una gran vacilada. Por ahí hubo una, hace algún tiempo, más o menos como unos cuatro años, y salió en la revista de Procesos, salió una investigación acerca de cómo quiénes estaban casados con quiénes, ¿no? Entonces, sale una, sale una, un cuadro, ¿no? En donde ponen obviamente los nombres del hombre y de la mujer y ponen de quiénes son hijos y es una gran vacilada, ¿eh? o sea, hijos casados, unos, en ese tiempo todavía no estaba morena como muy fuerte, pero estaba, hijos de, de grandes personalidades del PRI, casados con hijos de grandes personalidades del PAN y del PRD y de, entonces, entre ellos hacen sus carnitas asadas, ¿no? los domingos y salen y salen se crean una nobleza de cuarta y salen mediáticamente a romperse la cara, ¿no? Entonces, me parece que es una vacilada, o sea, quienes tienen el poder, ellos mismos se protegen para seguir en el poder y son, ustedes lo van a ver, lo vamos a ver también en, este, la figura sobre todo norteamericana, ¿no? vamos a ver cómo hay incluso algunos, una figura que va a hacer la, como las gestiones, como averiguar, ¿no? Los lobbies que averiguan cómo están las condiciones políticas y es un juego, es un juego de poder, ¿no? Los que ahorita están en el poder, este, seguirán el poder de una u otra forma, ¿no? No hay más, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos un poquito. Entonces, aquí nos quedamos con, sobre todo, dos elementos importantes. Uno que es cómo se constituye políticamente Inglaterra, es una monarquía parlamentaria, o mejor dicho, una monarquía constitucional parlamentaria, y por el otro lado, vemos que el monarca es una figura protocolaria y el parlamento es precisamente quien quien lleva a cabo las, de facto, las cuestiones de gobierno, sobre todo el primer ministro, ¿no? Boris Johnson, que estuvo a punto de morir, tuvo coronavirus, y salió, ¿no? Es como un Donald Trump chiquito. Entonces, este, sí, es un cuento que también tiene unas ideas conservadoras, bastante conservadoras, y él es el promotor del Brexit, ¿sí? De la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y entonces, pues vamos a ver qué consecuencias económicas tiene todo esto. ¿Preguntas hasta aquí, niños? No. No hay preguntitas. ¿Va quedando claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Ok. Sí. Perfecto. Entonces, yo creo que aquí le dejamos, le paramos para poder conectarme con sus compañeros de argumentación. Para la próxima clase, reitero, van a tener que hacer el cuadrito de las diferencias del sistema acusatorio adversarial, el sistema acusatorio y el sistema inquisitorio. me lo van a agradecer para sus clases de penal. ¿Sí? Entonces, más dudas, entreguenme hasta las seis de la tarde tienen hoy para entregarme el trabajo. Si no me lo entregan a las seis de la tarde, todos los que me lleguen después los voy, ni siquiera los voy a leer, los voy a, a desechar. ¿Sí? A mi bandera. ¿Se refiere? ¿Se refiere al, este... ¿Al tercer? ¿Mayo? Sí. ¿Al capítulo de Comaño? Ok. Sí. ¿Cómo vamos con eso? Bien, ¿no? Sí. Vamos, vamos a, la próxima clase, aparte de lo del sistema acusatorio, vamos a ver un poquito, este, de los contenidos del libro, ¿no? Para que más o menos, este, no quede nada más en el aire y los capítulos que han estado leyendo. Les voy a hacer una serie de preguntas. entonces, tengan presente que el lunes es preguntas. Y entonces... Efe, ¿eh? 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 ¿Va a hacer un classroom? ¿Ya está decidido en eso? No, yo creo que la mejor, yo estaba platicando precisamente con mi hermana que les está poniendo exámenes en classroom y le dije, es que está muy fácil eso, entonces no, a mí de eso no me gusta y va a ser un examen oral, ¿sí? Va. Va a ser examen oral y se van a conectar, se van a ir conectando personalmente, ¿sí? ¿Qué le parece un fin de semana para que si se alarga no vaya a chocar con otro? ¿Un fin de semana? ¿Podría ser? No, 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 durante el domingo y que, para que estén presentes su familia y entonces, pues también el examen oral va a ser por pregunta, ¿no? O sea, no creo que se alargue tanto. Van a ser 10 preguntas por persona. ¿10 preguntas? Se va a alargar en tanto que crees. 10. Así. Va a ser mucho trabajo para usted, profe. No, porque como voy a ir preguntando y voy a ir poniendo cinco ceros, así, rápido. Es rápido. Pero por aquí está bien feo hablar. No, no está feo. Tal si me quedo trabada cuando me preguntan. Es el fin. Entonces, van a ser examen oral y ya. No, pero la fecha todavía no la tiene, ¿verdad? Pues vamos a terminar, ya estamos por terminar, entonces pídanle a todos los santos porque ya nos falta poquito. No, examen. Este, sí, claro que haré examen, por supuesto. Bueno, pero por claro. Por claro. Está súper fácil. ¿Qué? Al menos ya estamos aceptando que haga el examen. No. Hagan las preguntas más difíciles. Hay que ser valientes, jóvenes. Ay, tú cállate. Ok, ya él se lo hace oral. Ahí el señor. Oral, no va a ser oral. No. Por favor. Esto es una democracia. Por favor. No, ¿quién le dijo que era democracia? Por claro. No, no. Esto es algo así como el absolutismo. Y yo soy más o menos como, este, ¿cómo se llama este niño? Este, ay, Luisito, este Luigi. Luis 14. ¿El Sol? Sí, el Sol, Luis XIV, ¿no? Luis XIV, que es el Rey Sol, ¿no? Absolutamente. El Estado soy yo. No. ¿Por qué eso? No. Sí. Pero eso no es un Estado, es una clase. Un examen oral, pero de grupos de cinco. Y aparte, les voy a hacer, les voy a mandar las bases, les voy a mandar las bases del examen, que eso es muy sencillo, o sea, van a tener, cinco segundos para contestar cada pregunta. Cinco segundos. Y, pues, se las deben de saber, ¿no? Pero entonces, ¿si van a mandar una guía? ¿Eso se refiere con las bases? ¿Cuánto es la guía? Pues, la guía va a ser los PDFs que les he enviado. Ah. O sea, bueno, el PDF que les he enviado más la de, pues, es que son varios, miren, es el de Tardif, el de, el de esta niña, Nuria González, y el de Consuelito. ¿Y el de Common Love? No me hagas esa boca, Sofía. No me hagas, no me, no me hagas esa boca. Ay, profe. No se preocupen, este, de que truenan, truenan, ¿ves? No, no dejen de preocuparse. Entonces, ¿por qué, profe? ¿Por qué es así? evaluar así, profe. ¿Por qué? Pues, porque para que puedan ustedes, este, es que tengo mucho miedo, no sé. No es miedo, Gaby, no pasa nada. Mira, son jóvenes ustedes, o sea, pueden repetir la materia, pueden hacer extraordinarios, hay unidades de medio. Entonces, después de que terminemos, me voy rápido, para que terminemos rápido, y hagamos el examen. Prometido. Bueno. Este, profe, ¿de qué es, este, ¿de qué es el cuadro que tenemos que hacer para el lunes? Del video que subí. ¿El video? Ok. ¿También te va a mandar por correo? Sí, por correo. Sí, sí, sí. Antes de las 12 del día, el de lunes. Sí, la computadora, ¿verdad? Sí, la computadora. Ok. ¿Cuál era el trabajo que le teníamos que mandar hoy? El, la, la diferencia entre sistema editorio y sistema editorio. O sea, el cuadro que, o sea, algo parecido como al que, al que venía en el de, en el PDF que nos mandó, entre las diferencias entre el common law y el. Sí, sí. Ok. Ok. ¿Vale? Ok, gracias. Vamos a ver el video, son creo que ocho minutos, no sé cuánto es el video, o sea, está chiquitito. Entonces, este, pónganselo a ver. Ok. está bien. Bueno, niños, ya me voy. Bye. Nos vemos el, el lunes. Bye. Profe, le quiero preguntar algo, le mando el texto por Facebook, ¿no? ¿Qué texto? Para preguntarle algo. Ah, sí, 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 mándamelo por Messenger, ¿no? Ok. ¿Sale? Sale. Ok. Bueno, ¿mándo usted? Eh, ya lo entendí bien, entonces, ¿para cuándo es aproximadamente el examen? Cuando terminemos el de... Fecha incierta. Yo creo que... Ok. Yo creo que estimo que esta semana que entra terminamos completamente y será la siguiente semana. Ok, gracias, profe. Están estudiando, chicos. Sí. ¿Eh? Bueno, ya me voy. Nos vemos en la iglesia. Que tengan bonito fin de semana. Descansen. Gracias. Bye. Chao, chao. Bye. Bye.